¡Qué bonito amanecer! ¡Qué bella está la mañana! Para celebrar la fiesta de San Miguel en Amar. Vamos a celebrar la fiesta con mucho amor y alegría, honrando a nuestro patrón en este bonito día. Te han sacado tu atención con la música tocando, la gente que te acompaña en los gigantes bailando. Cuando sale en protección por las calles de la laga, hay alegría en el pueblo cuando San Miguel pasaba. ¡Qué protección maravita! Es elegante y hermosa. En la plaza de carnicería hasta le cantan la jota. ¡Oh, glorioso San Miguel, que estás en esa poltrona! ¡Qué categoría tienes que todo el pueblo te adora! ¡Y si un día no estamos porque Dios nos ha llamado, iremos en busca de tu diálogo para postrarnos a tu lado! ¡Que si hemos disfrutado de este día tan hermoso! ¡Para mí es un placer el que estés entre nosotros! ¡Hoy queremos honrar al goleoso San Miguel, que de los santos del cielo no hay ninguno como él! Esta unidad de poesía sale del corazón, se la dedico a la laga y a mi querido patrón. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!